Bien, estimados alumnos del segundo grado de secundaria, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra primera clase del curso de física. Hoy vamos a hablar acerca de las fuerzas de acción y reacción. Bueno, entonces para esto nosotros tenemos nuestra pizarra que está por acá. Prácticamente esto es nuestra pizarra. Como verán, es corto. Bueno, entonces recuerden poner la fecha, el valor, la semana. Y como título ponen, fuerzas de acción y reacción. ¿Sí? Entonces este tema será como una base para el tema siguiente, que es estática. ¿Ya? ¿A qué se refiere con que sea tema base, profesor? Que esto nos va a servir para emplear en la próxima clase, prácticamente. ¿Sí? Entonces, las fuerzas de acción y reacción. Bueno, primero para ver este tema, tenemos que hablar acerca de la ley de acción y reacción. ¿Ofesor, no es lo mismo? No. Acá estamos hablando de las fuerzas de acción y reacción, y acá estamos hablando de la ley de acción y reacción. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Bien. Entonces, la ley de acción y reacción fue planteada por Isaac Newton. Por eso, se dice que es la tercera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, hay leyes de Newton que justamente está especificado por un tema. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la tercera ley de Newton. Y justamente esta ley se llama, o se denomina, la ley de acción y reacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué indica esta tercera ley de acción y reacción? Indica, pues, que cuando dos cuerpos interactúan, ¿correcto? Y uno de ellos está actuando con una fuerza sobre el otro, entonces, una fuerza de la misma magnitud actuará sobre el primero en dirección contraria. ¿No entiendo, profesor? Ya. ¿Qué nos dice acá? Que cuando dos, tenemos dos cuerpecitos, ¿no es cierto? Y uno de ellos está actuando con una fuerza contra el otro. ¿Sí? Supongamos que está tratando de empujar. A ver, José Medina está tratando de empujar a Valer. ¿Sí? Con una fuerza de 100 Newton, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Valer? Va a tratar de responder. Va a tratar de reaccionar. ¿Sí? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto de fuerza va a tratar de reaccionar? Con esa misma cantidad de fuerza para que no se pueda moverse, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, de eso trata la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa esto? Mira, esto significa que toda fuerza de acción, ¿sí? Genera una fuerza de reacción. ¿De qué valor? De igual valor, pero en sentido opuesto. ¿Ya? A ver, observen esta figurita, mira. Acá está el martillo de quién. Parece de torno, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasó? Mira, este martillo está generando o está actuando con una fuerza de acción, mira. Hacia el suelo. ¿Sí? Pero el suelo no se queda atrás, mira. Genera una fuerza de reacción. ¿Sí? Si no había esta fuerza de reacción, ¿qué pasaría? El suelo prácticamente se hundiría, pues. ¿Correcto? Entonces, para eso primero tenemos que ver qué es una fuerza. Acá les estoy hablando de una fuerza de acción y acá también les estoy hablando de una fuerza de reacción. ¿Qué es una fuerza, entonces? Entonces, la fuerza es una magnitud física vectorial. ¿A qué se refiere con eso? Que, pues, la fuerza tiene un módulo y una dirección. Por ejemplo, esta fuerza está direccionada de forma vertical hacia abajo. Esta fuerza tiene una dirección hacia arriba. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es una magnitud física vectorial. ¿Recuerdan los vectores? Tenían un módulo y una dirección, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿y cuáles son las unidades? Las unidades son en Newton. ¿Ya? Prácticamente lleva el nombre de Isaac Newton. Bueno, su apellido, ¿no? Bien, chicos, entonces, básicamente es esto lo que estamos estudiando, ¿ya? Las fuerzas de reacción y reacción. Por ejemplo, acá hay un joven, un señor tal vez, ¿sí? Que se está apoyando sobre este eje, ¿no? ¿Sí? Está generando una fuerza de acción. Pero este eje, ¿sí? Tiene que actuar también con una fuerza de reacción, si no se va a caer. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, yo me apoyo en la mesa. Ahora, me apoyo, estoy generando una fuerza de acción, ¿sí? Pero la fuerza está generando una fuerza de reacción. Si no, lo haría hueco, pues, ¿no? ¿Correcto? Tú estás sentado en tu sillita, ¿sí? Estás generando una fuerza de acción. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza de gravedad, ¿sí? Pero el suelo, el piso de tu casita, está generando una fuerza de reacción que nos permite, pues, que estemos acá. Si no, estaríamos hundidos también. ¿Correcto? Bien. Ahora, en toda interacción, entonces, siempre aparecen dos fuerzas, denominadas la de acción y reacción, justamente. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplito, o bueno, tres ejemplos, ¿ya? Al poner un bloque en el piso, este también ejerce una fuerza de acción sobre el suelo. Sin embargo, el suelo actúa en contra de esa fuerza, con una fuerza de reacción. Mira, este bloque está actuando con una fuerza hacia el piso, hacia el suelo, mira. Profesor, ¿dónde está esa fuerza? Ya, por acá no aparece, pero yo sé que ustedes saben que en todo cuerpo siempre va a haber una fuerza de gravedad. En todo cuerpo, profesor, sí, en todo cuerpo, una fuerza de gravedad, ¿ya? Profesor, y por ejemplo, en mi compañero Gino, ¿ya? ¿También hay una fuerza de gravedad? Sí, que va a estar hacia abajo, ¿ya? Yo que estoy sentado, profesor, también, claro, también, ¿sí? En todo cuerpo siempre hay una fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, siempre hacia abajo, nunca se va hacia el costado o nada, ¿ya? De forma vertical, ¿sí? Entonces, como verán acá, mira, esta fuerza de gravedad está actuando hacia el suelo. ¿Qué pasa? Va a haber esta fuerza de reacción, mira. Entonces, como va a tener la misma magnitud, ¿sí? Prácticamente son iguales, ¿ya? Prácticamente se restan, pues. Si esto es, por ejemplo, a ver, supongamos que esto es de 10 newton. Entonces, esta fuerza de reacción también será de 10 newton. Por lo tanto, se elimina. Y no pasó nada prácticamente, ¿sí? Igualmente por acá, mira. Hay una fuerza de gravedad por parte, ¿de quién? De este bloque, ¿no es cierto? Profesor, pero no está contra el suelo, mira. Pero este suelo, o por parte del suelo, está actuando de esta forma. No estaría correcto, sería hacia arriba. No. Si no habría esta fuerza de reacción por parte del suelo, este bloque se hundiría para este lado, ¿no es cierto? Entonces, por parte del suelo siempre va a haber esta fuerza de reacción. Y siempre va a ser perpendicular, mira. Perpendicular. 90 grados. Acá también, mira. Abajito, 90 grados. Perpendicular, ¿sí? ¿Ya? Y esta fuerza de gravedad, profesor, a esta fuerza se va a descomponer. ¿Cómo se descompone? Ya, ya te he enseñado los doctores, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esta fuerza se va a descomponer en dos, mira. Descomponemos en uno que está por acá, y en uno que está por acá. Esto se descompone en dos, ¿sí? En una fuerza para acá, ya, y en otra fuerza para ese lado. ¿Sí? Entonces, es como que esto, que está por acá, lo trasladamos por acá, y estará por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, como te darás cuenta, esta fuercita, lo trasladamos por este lado, y hasta acá. ¿Qué pasa entonces ahora? Ya son paralelos. Y estas fuerzas se van a desmilar. ¿Sí? Y esta fuerza que está por acá, eso va a permitir su movimiento para este lado, ¿no? Para abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, como te darás cuenta, siempre hay una fuerza de acción, que es esta, en nuestro caso, y va a haber una fuerza de reacción por parte de esa. ¿Ya? Entonces, en este caso la reacción ya no es de forma vertical. La reacción, o la fuerza de reacción, es diagonal. Mira, acá era de forma vertical, ¿no? Mira, acá, acá es de forma diagonal. Acá está más claro, es prácticamente esto mismo. ¿Sí? Ah, no, está al revés, ¿no? Mira, encima está el suelo, mira. ¿Sí? Bueno, supongamos que es el techo, pues, ¿no? ¿Ya? Y yo quiero, por ejemplo, o estoy empujando este bloque, mira. Pero, ¿qué pasa acá, profesor? Acá sería la fuerza de reacción, y acá, la de reacción. No, porque yo estoy actuando con una fuerza acá, mira. Acá hay una fuerza externa, por acá hay la fuerza de acción. Lo voy a apuntar, ¿ya? Porque yo sé que tú eres un poco distraído. Acá es la fuerza de acción. ¿Sí? ¿Sí? Y acá es la fuerza de reacción, mira. ¿Ya? ¿Qué te das cuenta, entonces? Que esa fuerza de acción provoca o genera esta fuerza de reacción. ¿Correcto? No siempre va a ser hacia abajo. ¿Sí? Acá te has dado cuenta que esta fuerza de acción es de forma diagonal. Acá es de forma vertical, pero de hacia abajo. De abajo hacia arriba. Acá era de arriba hacia abajo. ¿Sí? La fuerza de reacción es vertical, contraria a la fuerza. Esto no es la gravedad, ¿no? Contraria a esta fuerza de acción, ¿no? Entonces, chicos, eso prácticamente es todo respecto a este tema. Como habrán visto, prácticamente toda la clase nos hemos pasado hablando de las fuerzas de acción y reaccionadas. ¿Sí? Entonces vamos a pasar de frente a nuestra práctica con el tema sencillo. En el número uno nos dice, magnitud física vectorial que tiene como unidades de Newton, mira. ¿Cuál era eso? Magnitud física vectorial. ¿La inercia? No. ¿Fuerza resultante? ¿Puede ser la acción y reacción? No. La fuerza, ¿no es cierto? La fuerza tendría unidades de Newton. ¿Sí? Es aquella con la cual se atraen dos cuerpos en el universo. Ah, ya. Por ejemplo, les hablé de la fuerza de gravedad. En este caso, incluso les dibujé por acá, mira. ¿Sí? Entonces, les decía que en todo cuerpo, en Gino también, les comenté, que siempre va a haber una fuerza de gravedad. ¿Sí? Si no habría esta fuerza de gravedad, nosotros estaríamos volando en el espacio. ¿Sí? Gracias a esta fuerza de gravedad es que nosotros estamos sujetos al suelo. ¿Ya? Entonces, hay una atracción por parte de la Tierra hacia nosotros o cualquier otro objeto. ¿Sí? Si no, nuestras casitas también estarían volando, pues, ¿no? Entonces, a eso se refiere con esta fuerza con la cual se atraen dos cuerpos en el universo. ¿No? Fuerza gravitacional. ¿Ya? La tercera ley de Newton es la ley de... La tercera ley de Newton, ¿cuál te dije? La ley de acción y reacción. ¿Sí? Ley de acción y reacción. En el siguiente esquema, se presentan dos fuerzas de acción y reacción. Por lo tanto, se cumple la... ¿Qué ley se cumple? La primera, cuarta, quinta, tercera ley de Newton, ¿no es cierto? Ya está ya. Muy bien. Yo sé que tú... Yo las marco antes que yo todavía. A ver, en la número cinco, nos dice... Al clavar un clavo... Bueno, es lógico, ¿no es cierto? Al clavar un clavo en una madera, el martillo realiza la qué? ¿Qué estará realizando el martillo? ¿Realiza la acción o la reacción? Si yo golpeo al clavito que estoy realizando, una acción, ¿no es cierto? Mientras que el clavo realiza la reacción. Entonces, acá será acción. Ya, muy bien. Y acá la reacción. ¿Correcto? Entonces, acción y reacción danza, A y C. Estos serían nuestros rastros. ¿Sí? Bien, queridos alumnos. Como habrán visto, es un tema sencillo. Espero que me hayan podido entender. Bueno, básicamente es todo respecto a nuestro tema. Y bueno, nos vemos mañana en nuestro próximo clase. Muchas gracias. 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 Gracias.